Antes de realizar una entrevista, un buen periodista tiene que investigar a la persona que entrevistará. Así puede hacer preguntas interesantes, útiles, profundas y eficaces. Un buen periodista investiga la vida, la obra y la opinión de su entrevistada. Un buen periodista siempre está informado. Este es un mensaje del taller de periodismo del Colegio Jaime Larraín.